Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a vosa casa de Fórmula 1. Bienvenidos a una nueva semana en este vídeo, ya sabéis que es el día siguiente al Gran Premio de los Países Bajos que tuvimos en el día de ayer. Un gran premio que, como ya comentaba en el resumen, al Gran Premio de los Países Bajos a mí me gustó bastante. Me parece una muy buena carrera la que tuvimos y en el día posterior siempre hacemos las declaraciones que ha habido de los pilotos, algunas declaraciones interesantes, algunos temas que quiero comentar brevemente. Habrá algunos temas que extendamos más durante esta semana quizá en algún vídeo en específico, puede llegar a ver, incluso podría llegar a ver si me apetece hacer otro vídeo en el día de hoy. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero tenemos varias declaraciones interesantes que ocurrieron en este Gran Premio de los Países Bajos. Tenéis en el día de ayer ese resumen en el que yo doy más allá a mi opinión y os cuento lo que ocurrió. Fue un gran premio, como digo, bastante interesante, así que vamos a comenzar con estas declaraciones que tenemos en el día de hoy, que algunas son también muy interesantes. Tenemos exactamente seis declaraciones, cinco de un piloto y un jefe de equipo que intenta explicar algo de lo que vamos a comentar también, de unas declaraciones que ha dado su piloto, así que ya no me voy a entretener más y vamos a comenzar con este vídeo. Vamos a comenzar con las declaraciones post-Gran Premio de, en este caso, el Gran Premio de los Países Bajos. Simplemente recordar que hoy es lunes, pero este mismo lunes tenemos otro Gran Premio. Hemos tenido un triplete ahora con la vuelta de la Fórmula 1 y tenemos el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, así que va a ser muy interesante. Ahora sí comenzamos y comenzamos por uno de los que además van a ser protagonistas el próximo fin de semana en Monza, que es el equipo Ferrari. Comenzamos por las declaraciones que ha dicho Carlos Sainz. ¿Qué es lo que ha dicho Carlos Sainz? Pues como ahora mismo lo estáis viendo en pantalla, esas son las declaraciones que ha dicho. Lo que ha dicho Carlos Sainz es que todo lo que podía salir mal en el día de ayer acabó saliendo mal. ¿Por qué se debe a esto? Vamos, en la salida ya se toca con Lewis Hamilton, ahí tiene daños Carlos Sainz, esto lo ha confirmado tanto Ferrari como el propio Carlos Sainz, que en ese momento tiene daños, por eso también se le escapan Verstappen y Leclerc, y por eso no se puede escapar de Hamilton. Hamilton teniendo el mejor neumáticos, porque Hamilton tenía mejor ritmo de carrera de lo que lo tenían los dos Ferrari, pero tenía mejores neumáticos en ese momento Sainz, o sea que lo lógico hubiera sido haberse escapado, pero no conseguía porque tenía esos daños. Ahí empiezan a salir las cosas mal, en la primera parada que realizan en la vuelta 15, que ahora vamos a comentar acerca de esa parada, pero realiza una parada de 12 segundos, ahora como digo lo vamos a comentar, porque tenemos de alguien bastante interesante sus declaraciones, pero hay pues una parada súper lenta, y luego el unsaved release que tuvo en la segunda parada que tuvo, que le provocaron una sanción de 5 segundos. En pista acabó en quinta posición, finalmente acabó en octava posición debido a esa sanción final, entonces pues todo lo que podía salir mal salió mal para Carlos Sainz en el día de ayer, y también ha comentado acerca mirando hacia el próximo fin de semana, hacia el Gran Premio de Italia que tenemos esta misma semana, y lo que ha dicho es que hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza, porque Red Bull y Mercedes van a ir bastante rápido, eso es lo que ha dicho el propio piloto Carlos Sainz, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con Ferrari, Hungría, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con Ferrari, Países Bajos, Zandvo, era un circuito que se le iba a ir muy bien a Ferrari, así que veremos Monza porque en teoría no deberían ir tan bien. En la teoría deberían de seguir teniendo mejor ritmo que Mercedes se supone, pero ya estamos viendo en las últimas carreras que en ritmo de carrera Mercedes está teniendo mejor ritmo, que eso es algo de lo que yo quiero ir comentando esta semana como estoy comentando, pero bueno, os acordáis de esa parada de 12 segundos que he dicho, exactamente 12,7, pues tenemos las declaraciones de Mattia Binotto intentando explicar lo que ocurrió, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sobre todo, bueno, lo que dice Mattia Binotto es que estaba en la última curva, Carlos Sainz era quien estaba en la última curva, vamos a ser exactos, y ya era demasiado tarde para que los mecánicos estuvieran listos, pero que eso, que era demasiado tarde. ¿A qué se refiere con que estaba en la última curva? Esa parada fue improvisada, Ferrari no tenía pensado hacer la parada tan pronto, pero como Carlos Sainz estaba tan cerca de Lewis Hamilton, que eso es una excusa, ahora lo voy a comentar, pero os estoy comentando las declaraciones de Binotto, pero es una excusa que la verdad que entiendo muy poco, pero que como estaba Mattia Binotto, como estaba Lewis Hamilton detrás suya, estuvieron previendo que podía intentarles un undercut, entonces para defenderse del undercut decidieron hacer en esa misma parada la vuelta y fue improvisada. Y a Carlos Sainz la avisaron en la última curva, en esa curva con Peralte fue donde a Carlos Sainz la avisaron, entonces que los mecánicos no estaban preparados, es lo que ha comentado. ¿Por qué la excusa esa de que Lewis Hamilton les podía tirar undercut? Me parece muy extraña, porque Hamilton salió con neumáticos medios y Hamilton, podías prever que a lo mejor iba a intentar hacer dos paradas y parar con los neumáticos medios antes de lo que lo hicieron, pero es que aún así se supone que teoría de Hamilton debería parar mucho más tarde que tú que has salido con neumáticos blandos, Sainz y Leclerc y Verstappen también salieron con neumáticos blandos, entonces ellos iban a parar antes. Hamilton iba con medios, entonces pararía más tarde y en verdad iba a una estrategia diferente de una parada. Me parece una excusa de intentar poner excusa de por qué decidieron esa parada inesperada, que puede llegar a ser que sea verdad, pero no me vale, o sea, porque esa parada inesperada puede llegar a ser verdad que se estaban defendiendo a lo mejor de un posible undercut de Hamilton o también de Pérez, que Pérez estaba por detrás y a lo mejor se intentaban defender de Sergio Pérez de ese posible undercut, pero él lo que comenta es de Hamilton, pero aún así no me parece una excusa del todo buena. Eso sí, obviamente, si le avisan en esa última curva hay muy poco tiempo hasta que llega Carlos Sainz a boxes, ahí sí que entiendo que los mecánicos no estuvieran del todo preparados, pero una cosa es no estar del todo preparados y otra cosa es una parada de 12 segundos, 12,7 segundos. ¿Y por qué se dio 12,7 segundos? Si es que estaban preparados 3 de los 4 mecánicos que iban con los neumáticos, lo que pasa es que el hombre que iba con los neumáticos de trasero izquierdo, por lo que sea, se quedó en el delantero derecho y cuando se dio cuenta que estaba ya ahí el coche y que no estaba en su lugar, pues hasta que llegó, hasta que se, no sé, ya se debió de descentrar y hasta que se centró y sabía dónde tenía que ir, pasaron esos 12,7 segundos. Por eso esa parada tan lenta. Pero en realidad, lo que dice de lo que los mecánicos no estaban preparados, en realidad no estaba preparado uno. O sea, más que no estuvieran preparados porque llegar hubieran llegado, porque llegan 3. La cosa es que faltó comunicación ahí porque no le debieron de comunicar bien hacia qué neumático iba a todos. Que la verdad, también me extraña que no siempre vayan al mismo neumático. Yo lo dejaría más claro, este hombre es el de los neumáticos delantero derecho, este hombre es el de los neumáticos delantero izquierdo y así no hay líos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero esa es la razón es que ha dado Matías Binotto para esa lenta parada que tuvieron. Y otro piloto que hizo muy buena carrera en este caso, también hispanohablante, es Fernando Alonso. Fernando Alonso realizó una muy buena carrera en el día de ayer, consiguió subir hasta la sexta posición finalmente, acabó la carrera en séptima, pero subió hasta la sexta. Debido a la sanción de Carlos Sainz, una carrera muy buena, vamos, la mejor carrera que ha hecho Fernando Alonso este fin de semana. Comentábamos en Bélgica que la mejor carrera de Esteban Ocon que había hecho toda temporada era en Bélgica y en esta ocasión ha sido la de Fernando Alonso porque sabemos que además empezaba muy atrás, tuvieron problemas en clasificación, en ritmo a una vuelta en sí no era muy bueno y además Fernando Alonso se encontró con tráfico, pero luego consiguió rematar hasta la sexta posición. Y esto es lo que ha dicho Fernando Alonso, ha sido una muy buena carrera, sextos y puntos para el equipo. Y también ha comentado que quieren mantener esta buena racha para Monza porque lleva ya 10 carreras consecutivas entrando en los puntos Fernando Alonso, pero eso fue muy buena carrera. Además en la salida no consigue ganar posiciones que sí las gana Esteban Ocon. Esteban Ocon salía solo una posición por delante de Fernando Alonso y sube hasta la novena posición. Fernando Alonso se queda en décimo tercera posición y tiene que adelantar a los Alfa Tauri que tarda casi 10 vueltas en poder adelantar a los dos porque iban bastante lentos y Fernando Alonso hace una idea, hace un undercut que es muy buena idea porque nadie más se había dado cuenta. Él ya no estaban funcionando los neumáticos y puso los neumáticos duros. Unos neumáticos duros que aquí eran una piedra, no costaba tanto ponerlos en funcionamiento pero seguían siendo una piedra y por lo tanto duraban muchísimo. Entonces no llegó a perder tiempo cuando otros pilotos lo pusieron 5, 6, 7 o 10 vueltas más tarde. En realidad no estaba perdiendo tiempo con ellos por el desgaste, o sea, si perdía tiempo era simplemente por ir algo más lento, pero sí que al haberlo puesto antes le dio para hacer un undercut. Ahí pasó a su compañero de equipo y ya se puso en pelea con Norris que fue con quien estuvo peleando. Con Norris estaba por detrás pero debido a los safety car y todo eso que hubo finalmente consiguió pasarle a acabar en esa séptima posición subiendo a la sexta debido a la sanción de Carlos Sainz. Así que fue una muy buena carrera de Fernando Alonso más allá del resultado, más allá de la remontada en cuanto a ritmo. Fue muy bueno. Además hizo unos adelantamientos Fernando Alonso muy buenos en un sitio donde no se puede adelantar porque es muy complicado. Vimos, eso se ha desmentido este fin de semana porque se ha podido adelantar este fin de semana. Sobre todo ha sido gracias a atrasar el inicio de la zona de DRS. Se comenzaba ya directamente desde la curva. Eso ha dado a que se llegase a la curva 1 emparejados y pudiera haber más batallas pero Fernando Alonso lo hizo muy bien y hizo claro esto que sí que se podía adelantar con ese extra de DRS en este circuito. Se ha podido y Fernando Alonso hizo una muy buena remontada. Vamos a hablar de alguien quien hizo una muy buena carrera. Para mí es uno de los pilotos del día sin ninguna duda por no decir incluso el piloto del día. Estuvo peleando por la victoria pero finalmente acabó fuera del podio debido a una mala estrategia que realizaron. Este es Lewis Hamilton. Esto es lo que ha dicho Lewis Hamilton porque Hamilton acabó muy cabreado con su equipo. También me parece lógico pero se disculpa y además también explica por qué es. Ahora lo vamos a comentar. Lo que dijo Lewis Hamilton pido disculpas a mi equipo soy humano no puedo ni siquiera explicarme en el calor del momento dices cosas que no quieres decir. Me parece totalmente lógico. Es el mismo caso de lo que ha dicho Fernando Alonso de los comentarios que dijo sobre Hamilton el fin de semana pasado. Lo que ha comentado es que en el calor del momento dices algunas cosas que sobre todo lo que dice de que era idiota y que no sabía correr si no salía en primera posición. Eso es lo que dijo Alonso sobre Hamilton. Comentó que eso fue por el calor del momento y que realmente no lo opinaba y es lo mismo que ha dicho Lewis Hamilton en esta ocasión porque acabó muy cabreado. Me parece normal. Hamilton tuvo muy buen ritmo. Estuvo peleando por la victoria. Fue el único que en verdad le pudo plantar cara a Verstappen porque a Russell vimos que le pudo adelantar fácilmente muy rápido pero luego Hamilton lo que pasa es que cuando hubo el coche de seguridad completo no paró decidió no parar mientras que Verstappen puso neumáticos blandos. También lo hizo George Russell por lo tanto Verstappen salió en segunda posición mientras que Hamilton estaba en primera posición pero Hamilton estaba en primera posición con un neumáticos medios que obviamente se vio muy vulnerable y no pudo aguantarle ni siquiera una curva ni siquiera una recta porque la verdad que Verstappen además la resalida la hizo muy buena. Hamilton intentó pillarle pero ya por intentar pillarle y salirte mal pues fue una resalida bastante mala y en la primera curva Max Verstappen ya estaba por delante pero en sí la carga de Hamilton fue muy buena acabó muy cabreado debido a eso también aún así le agradece a su equipo todo el trabajo que este fin de semana ha sido el mejor de Lewis Hamilton probablemente no ha sido el mejor resultado final pero ha sido el mejor resultado porque casi consigue ganar y fueron muy listos al intentar ir a una parada porque casi lo consiguen pero bueno entonces no les acabó saliendo debido a los coches de seguridad sino el coche de seguridad hubiera estado peleando que hubiera podido parar o no a Verstappen ya hubiera que haber visto por ritmo yo comenté ayer que yo no creo que lo hubiera conseguido no estoy del todo seguro creo que Verstappen hubiera podido adelantar pero habría que haberlo visto hubiéramos tenido una batalla muy buena vamos a hablar por supuesto en este vídeo como siempre también hacemos del ganador de la carrera de Max Verstappen que Max Verstappen pues ha ganado la carrera su gran premio de casa cuarta victoria consecutiva décima victoria de la temporada obviamente fue un fin de semana muy especial para Verstappen al igual que lo fue el año pasado además ha logrado la pole lo ha conseguido ha conseguido triplete porque ha hecho la pole vuelta rápida y victoria y lo que ha dicho Verstappen es que ha sido un fin de semana increíble y que está muy orgulloso de ser de Países Bajos la verdad que el apoyo que tiene en Países Bajos es espectacular o sea las gradas estaban completas sí que tuvimos el incidente porque iba a comentar lo de las bengalas tuvimos el incidente de que un aficionado tiró una bengala a la pista que eso pues no se puede hacer el aficionado acabó también fuera le echaron y todo pero luego en sí los aficionados dentro de las gradas y tirando las bengalas es impresionante verlo y ver todo el apoyo que tiene y obviamente Verstappen está súper agradecido el fin de semana del gran premio de los Países Bajos está por y para él básicamente además en los dos únicos que se han llegado a disputar los ha ganado él así que Max Verstappen está muy agradecido en una carrera que ganó muy buena carrera que hizo por supuesto Verstappen hablamos de Hamilton pero Verstappen también hizo muy buena carrera en el primer tramo de la carrera se distancia de Leclerc incluso está liderando en solitario cuando hacen las paradas el único rival que tiene son los Mercedes a Russell lo adelanta en el primer intento a Hamilton no llega porque paran antes luego con coches de seguridad coches de seguridad virtual pues ya al final también se le facilita un poco porque se hubiera tenido que parar y Hamilton no iba a parar pues se hubiera tenido que adelantar primero a Russell porque a Russell también hubiera tenido que volver a adelantarle y luego a Hamilton hubiera sido más difícil entonces se le facilitó un poco pero al final el fin de semana de Verstappen fue espectacular incluso con la pole también que logró en la clasificación y ya para finalizar vamos a hablar del otro piloto de Mercedes vamos a hablar de George Russell que acabó en segunda posición es la mejor posición final de carrera del piloto británico y lo que ha dicho es que ha sido bueno que haya tres equipos diferentes en el podio porque Leclerc acabó en el podio por lo tanto estaban Ferrari Mercedes y Red Bull que si no me equivoco además es la primera vez que coinciden Leclerc, Verstappen y Russell en un podio los tres pilotos que yo sigo comentando que para mí son los más talentosos que hay actualmente de los pilotos que llegan nuevos o sea de la nueva generación de pilotos para mí son los tres más talentosos en mi opinión veremos qué tal Oscar Piast si Oscar Piast es un piloto muy talentoso y que mucha gente que lo mete en este pack yo no he visto tanto a Oscar Piast así que veremos cuando esté en la Fórmula 1 también cuánto rinde pero sobre todo yo lo digo porque siempre se ha metido a Norris incluso por delante de Russell debido a los resultados que tenía McLaren mientras Russell estaba en Williams yo comentaba que para mí Russell tenía más talento podía rendir peor podía rendir mejor obviamente en Williams no se mostraba pero me refiero cuando llegas a Mercedes podía haber rendido peor o mejor pero para mí tenía más talento esos tres pilotos por así decirlo los tres pilotos con más talento y ha sido yo creo la primera vez que han llegado los tres al podio pero bueno comenta que eso que es muy bueno llegar al podio y que han estado cada vez más cerca que esto es algo que hemos estado comentando el ritmo de clasificación sí que están algo más lejos aunque este fin de semana estuvieron pelando por la pole pero el ritmo de carrera es espectacular y yo diría que están incluso por delante de Ferrari en cuanto al ritmo de carrera ahora mismo y vimos a un Russell muy bueno también consiguió adelantar a Landon Norris porque le adelantaron a salida lo consiguió adelantar tuvo buen ritmo se quedó detrás de Sergio Pérez cuando Sergio Pérez paró recortó incluso tiempo a Luis Hamilton cuando estaban rodando ellos dos solos cuando cambiaron a los neumáticos duros los dos que empezaron a volar Russell estaba ahí igualando a Hamilton o sea no se le deshacería a Hamilton tampoco recortaba a Russell pero estaban más o menos marcando los mismos tiempos sí que a Verstappen no le pudo retener porque le adelantó en el primer intento y luego cuando estuvieron los coches de seguridad pues él sí decidió parar bajo el coche de seguridad lo que no hizo Hamilton Russell sí lo decidió hacer y pues le acabó saliendo bien porque acabó en esa segunda posición incluso adelantando a Luis Hamilton fue algo extraño porque también lo ha comentado incluso Christian Horner que lo lógico hubiera sido si Hamilton no quiere parar no pares a Russell y que por lo menos Verstappen tenga que adelantar a dos Mercedes podría haberles funcionado y a lo mejor Hamilton conseguía aguantar la victoria no lo hicieron fue un poco independiente decidieron los pilotos Hamilton decidió no parar además luego también Toto Wolff ha comentado que él prefería que no parase para intentar defender la victoria porque era la mejor manera porque a lo mejor si hubieras parado y luego Verstappen no para y sale en primera posición se puede defender eso es lo que ha dicho Toto Wolff pero les acabó saliendo mal aunque a Russell le salió mejor porque acabó en esa segunda posición que es su mejor posición final de carrera como os estoy comentando y con esa posición ha vuelto a adelantar a Carlos Sainz por la cuarta posición en el Mundial de Pilotos así que es un buen fin de semana para yo y Russell veremos qué es lo que consiguen hacer en Monza esto ha sido todo para este vídeo muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana o incluso hoy puede llegar a ser si me apetece en un nuevo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo un saludo Gracias por ver el video